Hey, buenas a todos mis pequeños cazadores, volvemos de nuevo a mi canal y en esta ocasión volvemos con el especial viernes Es el momento de mi canal al que todo el mundo le gusta porque se escucha un viernes por ahí de fondo Y claro, después llega la fiesta Pero bueno, a lo que iba Como podéis comprobar voy a hablar de un temita El culo está arriba Que eso no es un secreto ni nada de eso Pero antes de esto quiero deciros que muchísimas gracias a todos por seguirme hasta estas alturas No voy a celebrar los 400 suscriptores Voy a arriesgarme un poco y vamos a intentar llegar a los 500 y de los 500 a los 1000 Que posiblemente a los 1000 no lleguemos muy rápido Pero bueno, yo me lo estoy pasando bien tal como estoy Y que lo siento mucho por los files que he cometido esta semana Que he subido un vídeo a las 2 de la mañana que nadie lo ha visto Me gustaría que la gente lo viera Y que también he subido un vídeo que es una nueva serie de God's Eater Que lo he subido a las 10 de la mañana Y obviamente nadie lo va a ver porque está ocupado o está durmiendo Es que lo mío, lo mío no es de lógica Debería subirlo a las 7 de la tarde normalmente cuando hago un directo que estáis todos Así más o menos, ¿sabéis? Es lo que os quiero decir Que me tengo que aguantar un poquito Y darle duro al tema Bueno chicos, de verdad que lo siento mucho Vale, no volverá a suceder Y espero que todos sigamos igual Sois increíbles Y es impresionante como ha subido las visualizaciones Los likes Los comentarios Es increíble, ¿vale? Es flipante No me lo creo, ¿vale? Nunca pensé yo que iba a llegar a ese nivel Nunca pensaba yo que en un solo vídeo ¿Vale? Pudiera llegar hasta 70 No, 70 visualizaciones Porque tenemos un vídeo que ha llegado a 100 y pico Pero 70 comentarios Nunca lo pensé Y también nunca pensé que iba a llegar a superar mi media de 4 likes por vídeo ¿Vale? Porque siempre tenía una media de 4 likes por vídeo Y al final ha aumentado Yo no sé Yo estoy muy contento con vosotros No sé cómo expresarlo Estoy contento con vosotros como si un padre se lo dijera a sus hijos Y no es así ¿Vale? Sois increíbles ¿Vale? Vamos a dejarlo ahí Y ahora os quiero hablar de un tema corto Os quiero hablar de un tema corto Que es Sobre los dibujos animados de hoy en día Para empezar Me da un poco de rabia ¿No? Y mucha pena La infancia de hoy en día Debido a que ya no tienen los dibujos animados de antes Me da mucha rabia Y ellos no deberían tener envidia La verdad Porque nosotros teníamos Dexter El laboratorio de Dexter Para los que no lo entendáis Teníamos Johnny Bravo Eddedi Vox Bonnie Vamos Es impresionante Es mi propia opinión Pero a nosotros nos enseñaban mucho mejor Los dibujos animados A nuestro día a día Nos enseñaban muchísimo más A respetar a las personas A... Me está saliendo mucho la S No sé por qué Pero lo dicho A nosotros nos enseñaban bastante más A respetar a las personas Y sin embargo Las series de hoy en día No sé por qué Les ha dado por enseñar Que contra peor deportes Mejor va a ir la situación De tu día a día No sé por qué O sea Esa es la lección Que yo estoy aprendiendo No sé Es una imitación barata De cada De cada serie Si os fijáis bien Cada serie es Una imitación de Pude aguantarlo De hora de aventuras Porque pude aguantarlo Demasiada tontería en mi cabeza Soy de humor absurdo Pero ese humor Tan, 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 tan absurdo Ya llegaba a Reventarme la cabeza ¿Vale? Así de claro Pero Pude aguantarlo Pude aguantarme con hora de aventuras Pero lo demás Es que ya Ya estos dibujos Yo no sé si los estáis viendo vosotros Hay un montón de dibujos Rarísimos Últimamente que están saliendo Que... Y mal dibujados Ya ni siquiera se le ocurran Estos dicen Estos tíos se los tragan todos Pues Pa' adentro Y... Si yo hasta Mira Os voy a decir una cosa Una cosa que estaba mal dibujada Pero se notaba que estaba bien hecho Y con un buen guión Era Billy y Mandy ¿Vale? O sea Las macabras aventuras de Billy y Mandy Eso era Eso era para mí Increíble Incluso Me veía a las supernenas Que eso sí que estaba mal hecho Y estaba guapísimo Macho Samurai Jack Por favor Que Samurai Jack nos enseñaba Que hacer daño a los seres vivos Nunca está bien A no ser que sea un Hijo de la gran Que te envíe al pasado Y... No, al futuro Y no te quieras devolver al pasado Para conquistarte Más o menos Vamos pillando el concepto Eso es lo que os quería comentar Básicamente me da un montón De rabia Los dibujos animados De hoy en día No lo... O sea Los veo Los veo Porque tengo que cuidar A mis sobrinos Y a mi... Y a mi primo Chiquitito Pero tío Vamos que hubo una ocasión En que mi primo chico Me vino y me dijo Tito Eso está bien Y yo Eso no está bien Me llama Tito Vale o sea Por si alguno de vosotros Se nos está preguntando Por lógica bastante ¿Por qué te llama Tito Siendo tu primo? Pues No sé Se lo ha enseñado así Desde pequeño Me llama Tito Pues mira Y me dice Eso está bien Y yo No, no, no está bien No está bien que hagas eso No está bien que le rompas el juguete A tu mejor amigo No está bien que Cojas barro Y lo lanzas a los cristales Y lo rompas Y te rías por ello Esas cosas no están bien O sea Me da miedo pensar Me da miedo pensar Lo que puede llegar a pasar En el futuro Dudo mucho que pase Porque también También vale la educación De los padres Eso sobre todo Espero que le enseñen buenos Buenos modales Y demás No sé cómo va Lo de la educación Porque todavía no he sido padre Pero bueno Yo creo que no necesito estudios Para saber lo que pasará Si llego a ser padre Que no sé Cuando va a pasar Pero bueno Al lío Chicos Eso es lo que os quería comentar No sé si alguno de vosotros Habéis visto Esos dibujos No sé si alguno de vosotros Estáis pensando lo mismo que yo Yo creo que esos dibujos Son una mierda Yo prefiero los dibujos anteriores E.T. y Eddie Que eso sí que también Era una serie impresionante Como ya ha dicho BoxBone y los demás O sea Looney Tunes Eso también era una pedazo de serie Y era increíble Machos Si hasta disfrutaba con Mickey Mouse Pero Mickey Mouse antiguo No ahora El que te trata como un niño chico ¿Vale? O sea Hay dibujos que Intentan tratar a los niños chicos Como adultos Y hay otros que Tratan a los niños chicos Más de lo que son O sea Como si tuviera retraso mental Pues más o menos ¿Sabes? Incluso aguanto lo de Dora la Exploradora Porque vamos a ver He aguantado yo los Teletubbies Que me los vi O sea Me los vi todo Porque yo era Yo nací en el 93 chicos O sea Eso estaba ahí los Teletubbies Y yo los flipaba con los Teletubbies Después llegaron los Los Looney Llegaron los Looney No veas tú Y después de los Looney Pues ha llegado ahora la Exploradora Pues mira Mejor O sea Por lo menos Te van a enseñar nuestro inglés Ya desde pequeño Que entiendes una puta mierda Cuando eres pequeño Pero por lo menos Vas aprendiendo Algunas palabritas sueltas Que después se lo permiten Que hasta tu profesora de inglés Y va que chuta Así que así vamos La verdad es que Yo no sé Yo no sé en qué están pensando Los creadores de hoy en día No sé en qué No sé por qué Cada vez que tengo esto Me dan ganas de cogerlo Bueno Que no sé en qué coño Están pensando últimamente Los creadores de hoy en día Pero bueno Lo que sé es que Esos dibujos son para mí Para mí No sé para vosotros Pero para mí Son una auténtica mierda Nunca me van a gustar Y es que están mal dibujados Mal trabajados Un guion asqueroso No tienen nada de especial A lo mejor seré yo Seré a mi forma de pensar Porque me he criado Con unos dibujos Que estaban hechos por Maestros Porque estaban hechos por Maestros increíbles Vamos Pero a lo mejor Estos dibujos son Otra perspectiva No sé Cómo Cómo verlos siquiera Tampoco puedo quejarme Porque yo no sé Quien los dibuja ¿Sabes? Peores serán tus dibujos Pues seguramente Porque ni siquiera los hago Pero Y yo ¿Qué quieres que te diga? Los de hoy en día No me llaman tanto la atención Como cuando yo era pequeño Y me quedaba en la tele Que lo flipaba Yo solamente Yo solamente me sentaba Lo flipaba Y ya está Cada serie mejor que la anterior Y esperando más y más Pues bueno chicos Decidme lo que opináis vosotros Yo no sé Yo he opinado por Por mí Por mí O sea Por mí Por todos mis compañeros Yo he opinado Según mi criterio A lo mejor mi criterio Es el peor de todos Pero Bueno chicos Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Dadle a like Favoritos Comentad Suscribiros Si no lo estáis Y si compartís este vídeo Daréis felices A un pequeño cazador Venga Hasta luego